qué tal bienvenidos amigos de de mente blogs bienvenidos a su dosis de locura otra semana el primer episodio el primer programa en el que sergio se presenta dos mil veintitrés fíjate tuvo que pasar luis tuvo que pasar todo un mes para que sergio regresará parece que esa escapadita con los aliens ya ya la aburrió ya no quiere viajar a otras galaxias y eso que en estas horas está pasando un cometa que se puede ver con una buena cámara un buen telescopio pero bueno es bueno tenerte sergio aquí de vuelta ojalá los aliens ya no te secuestren tanto bienvenidos bienvenidos a otra semanita de dosis de locura han sido días complicados ya difíciles en todos los sectores pero hay algo que está llamando mucho la atención y ya lo habíamos platicado en programas anteriores sobre la inteligencia artificial es buena es mala nos va a beneficiar y parecía que el tema y empezó a viralizarse en redes sociales saben que esta cuenta de tick tock pone todo de moda muchas veces pone los temas en la agenda pública y así fue el chat gpt una inteligencia artificial que está poniendo en jaque a google ya les está está por despedir o creo ya les pidió a diez mil personas y digo porque no sé si en él es en este lapso en el que estamos grabando ya sucedió pero diez mil personas van a ser despedidas porque éste promete ser el nuevo buscador que va a revolucionar todo en internet o al menos como lo conocemos hoy en día lo están prohibiendo en universidades pero realmente ya lo probé y es una inteligencia muy arcaica todavía si tú no lo nutres la inteligencia artificial no va a evolucionar y no no sabe muchas cosas no se mete en problemas es muy limitado aún de hecho ahorita lo vamos a probar antes de eso bris sergio sergio listo un estado y venidos los primeros vídeos porque ya es el representativo ahora del programa ya yo me voy como salió ya he perdido mi participación estoy invitado qué tal cómo está jugar con tan mismo buenas tardes buenas noches buenos días a todo el auditorio que nos escuchan por spotify por youtube por de ser por todas las plataformas digitales que tengan a su alcance pues estamos una vez más de vuelta acá en de mente blogs para compartir los pensamientos y las psicodélias que traemos día con día revolucionando en esta mente de locura pues ya estamos de vuelta aquí bajando de la nave bien dice edgar y pues para repartir más y más ideas explosivas para saber qué tal que a ver cómo nos responde luis porque últimamente lo he visto un poco disperso y como en la nada como que la cuarta te le está afectando como que lo está transformando o escuchar mucho le está haciendo daño no sé qué está ocurriendo y con él un saludo para todos hola sergio hola el car y pues como bien dicen hola a nuestro público nos ha dado su preferencia como bien dice este sergio en cualquier de las plataformas y pues esperamos que les guste el programa del día de hoy como bien dice bien dice sergar un tema que ya hemos tomado en otros programas pero pues como lo también decimos estos programas son más una serie que separados así que vamos a retomar algunas cosas de otros y viendo cómo cómo evoluciona no así que espero lo disfruten cómo empieza toda esta pues hola sobre el movimiento de la inteligencia artificial realmente porque creen que se puso de moda actualmente si fue realmente por la red social o fue realmente porque hay empresas que ya quieren que pues un robot empieza a tomar y a sufrir bueno que es lo que dicen también no que estas nuevas inteligencias estas nuevas formas en las que puedes interactuar a través de redes sociales y próximamente dicen que puede suplir a personas para que estén en los call center e incluso se habla de que pueden reemplazar en un futuro a periodistas a escritores de libros por la facilidad y la idea que ahora tienen estos robots tan inteligente realmente ustedes no ven esto realmente que algo detrás de esto del que hoy en día se está hablando sobre la inteligencia artificial pues la inteligencia artificial es un resultado creo de todo lo que hemos venido a programar a este tiempo de el mismo uso diario de los positivos por cada individuo pues va creando un sinfín de ideas un sinfín de palabras un sinfín de pensamientos un sinfín de todo no que el algoritmo pues lo va juntando y va creando un gran número de ideas de todo no lo va todo juntando entonces en este caso la inteligencia artificial pues hace uso de todo lo que la hemos programado de todo lo que le hemos enseñado y pues de cierta manera también es un poco de exigencia al pensamiento humano no al razón al razonamiento humano a la crítica humana porque pues ya vas a poder diferenciar entre algo escrito por algo escrito por la de la inteligencia artificial te vas a poder dar cuenta de algo diseñado por la inteligencia artificial o cualquier cosa creada por la inteligencia artificial entonces va a ser ahora aún más complejo poder crear cosas hechas pues ahora sí que puramente por el alma y el espíritu del humano no y esas como siempre van a tener más valor van a ser como estos artefactos antiguos que pues van a mostrar esa como edad de los objetos de las cosas de todo no por haber sido creados por la mano del ser humano entonces yo he usado la inteligencia artificial y de cierta manera es divertida no he entrado a la página está de discos me unido a algunos grupos y hemos creado imágenes ahí y es sumamente divertido ya lo veíamos venir desde yo me asombré mucho pues ustedes saben que también como dj hace muchos años que inicié me imaginaba no cómo podría ser la mezcla la música de los acetatos en un formato digital no y en ese entonces comenzaron a surgir los los controladores de para cds discos compactos después comencé a pensar o comenzamos a pensar dentro del mundo de la música que cómo sería tener todos los cds en un formato más comprimido no más portátil y ya fue que comenzaron a crear este la usb y meter ahí todas las carpetas musicales no y después quisimos hacer cómo hacer esta este cruce híbrido de cómo controlar los tornamesas algo análogo con un software digital a través de una computadora y también se creó entonces pues todo esto se ha ido formando se ha ido creando a través del ser humano no es una capacidad que tenemos que tenemos de creación pero pues a su vez también estamos facilitando y entorpeciendo la evolución y creo que nos estamos exigiendo más como seres humanos a llevar el pensamiento y como les digo el que la cuestión crítica más allá se me hace interesante de la inteligencia artificial y cómo se ha venido desarrollando sin duda pero también hay que saberlo utilizar y saber en qué momento aplicarla también me estoy asombrado de los puentes de las construcciones entre en 3d en empresas 3d que se han logrado hacer son asombrosas entonces hay mucho detrás de la inteligencia artificial que al final está facilitando la vida a los seres humanos y pues qué más dan hay que utilizar lo que sea benéfico y también dejar a un lado lo que sea negativo. Luis para ti ese tipo de inteligencia realmente nos está llevando a ser un poco más tontos en el sentido de que ya no ya no vamos a tener esa capacidad como de pensar razonar y buscarle pues la respuesta a ciertos temas ya que al escribir dos tres palabras esa inteligencia artificial ahorita nos puede escribir un artículo nos puede escribir un cuento nos puede escribir una nota no un libro una tesis pero es que realmente esto sea el principio para que después ya vengan los androides? pues específicamente cuando me estás preguntando que no es ya lo que sea google no era escribidas dos o tres palabras y buscabas la tarea buscabas información pero ahí te va la diferencia acá ya te lo escribe y es un artículo único por eso pero digamos aquí también la culpa la tiene el ser humano cuando yo hice culpa de todos los periodistas de todos los medios de comunicación que le dieron prioridad al SEO no sé si me entiendo el término de SEO para medios que palabras clave que darle un título vistoso y cuál era según la como la regla que decían para usar estas nuevas reglas para escribir es que eso este ayuda al código no ayuda a que sobresalgas alimenta al buscador y todas esas cosas y ahora que este con las inteligencias artificiales se ocupan esos datos que tú o bueno que muchos otros medios se utilizaron para resaltar pues ahora les molesta que puedan encontrar sus obras y que yo creo que el verdadero problema que hay detrás de esto es no creo que sea la tecnología porque este problema de con la tecnología siempre ha existido cuando la televisión venía a recibir al cine o al cine a la radio etcétera etcétera y aquí es el debate de siempre de la tecnología contra contra el ser humano si realmente lo va a hacer con ir o cosas de este estilo y creo que ahorita el verdadero debate es el derecho de la imagen el derecho de autor pero las inteligencias artificiales y como bien decía Sergio ya está llegando la inteligencia artificial a la música también no ya ya puedes este inteligencia artificial puede componerte también música puede este hacerte arreglos para alguna pieza que no puedas como complementar entonces este entonces este ahí es donde donde queda lo humano y donde empieza lo mecánico no donde empieza eso como y pero como bien dices todavía está empezando y eso es lo que preocupa o sea si ya puede programar ya puede escribirte artículos ya puede hacer piezas musicales qué pasa si yo tengo entendido hasta ahora que son que lo quieren usar por el momento para cuestiones de entretenimiento ideas diálogos para guionistas como dirías ahí que vayan surgiendo ya la persona vaya mejorando no quiero una película no sé con el chat que dices que una película no sé una de verdad no está encontrado pero bueno otra vez ah pues está esto y de ahí este ir como como la base para ir construyendo algo más creo que esa va a ser como que realmente quien la sepa usar y sobresalga quien porque ahí también está otro tema que lo dijo Sergio por ejemplo la música para los conocedores bueno la gente que tiene un oído un poco más este entrenado la música de acetato o el audio que puedes escuchar desde un acetato sigue siendo muy superior al digital o sea todavía no es comparable todavía todavía hay un público que quiere el audio de esa forma desde ese o sea para mucha gente el formato físico como el acetato ya no debe existir pero creo que hay un mercado entonces yo creo que eso es la diferencia ¿qué tanto mercado va a quedar para lo que haga una persona nada más y cuánto se va a valorizar por ejemplo cuánto te va a costar un guión o un escrito con inteligencia artificial y cuánto te va a costar uno hecho de ser artesanal digamos con pura mente humana van a ser como que van a ser como los retos a futuro en cuestión de legal y de entretenimiento tocas ahí un tema importante derechos de autor que es también lo que ya se están preocupando las universidades los catedráticos sobre todo ahorita ya empezaron en Estados Unidos y Canadá a decir que ese tipo de inteligencia artificial deben de prohibirla aunque yo creo que no debería de prohibirse sino modificar o acoplarse a ella al final de cuentas es una herramienta que tarde o temprano los alumnos van a seguir utilizando pero la quieren prohibir porque dicen bueno yo les encargo un texto acerca de sobre las nuevas formas de comunicarse a través de redes sociales y ya te da cierto número de pasos no son algunos de los temas que tú puedes preguntar y te hace hay un buen escrito no a ti por ejemplo sergio como músico y realmente el derecho de autor te preocupa te preocupa de que en algún momento la máquina se agarre ciertos elementos de tu creación y las use a su beneficio para que otros usuarios creen su propia música y sabiendo que tú digas a este este vídeo es mío no o se parece muy muy a lo mío hasta el mismo ritmo no te preocupa ti esto pues dentro del derecho de autor y la composición musical hay un referente que puedes utilizar de ciertas pistas ciertas tracks estas canciones hay un límite de tiempo igual que la reproducción de los vídeos como de youtube puedes usar cuánto tiempo es 15 segundos este segundo es un largo así de fragmentos de vídeo es igual para hacerlo con la música de hecho fue muy peleado esta situación de en eeuu hace unos años sobre lo que es la cuestión del sampleo que es a tomar un fragmento de una canción y volverlo a otra canción y así un músico utilizaba fragmentos de pequeños fragmentos de muchas canciones y hacía una canción y se volvió como muy criticado por lo mismo no porque además se volvió tendencia mundial y ganó muchísimos millones de dólares por hacer esa esa creación que era una creación de otras creación es una mezcla de muchas creaciones al que mira creo que ahorita como les comentaba hace rato el proceso creativo se va a volver más riguroso se va a convertir algo más riguroso porque si nos ponemos a visualizar en en algo referente sobre la música o su proceso creativo pues ya muchas cosas están creadas o la mayoría de las están creadas o no las que nos puede proponer la inteligencia artificial pues ya van a estar creadas entonces como les decía crear algo original del mente de la mente humana vas a tener aún más valor porque te repito la cuestión del proceso creativo en el aspecto digital yo lo siento más como una reproducción en luz de una secuencia de de algo que ya fue no sea es como si tú copiaras y pegaras hicieras copy paste de tu nombre en una página por cien veces no y en diferentes tipo grafías entonces aunque diga lo mismo se va a ver diferente pero va a decir lo mismo sin embargo tú escribes un ensayo con una sola tipografía que es la tuya no otro tipo de letra con diferentes ideas pues ya es distinto no al mensaje creo que en la cuestión de los derechos de autor pues te digo va a exigir más a los músicos a los compositores a poder hacer algo aún más incrementable y mejor aún si tu fragmento pues al menos es este pues desconsiderado para una pieza popular que aunque hayan tomado un fragmento mínimo creo que es válido también creo que no te repercute tanto pero sí que sea un pago justo de derechos no que también aprenda uno como músico a a tener ese manager automático mismo no de poder manejar sus pistas manejar su creación y saberla mover porque pues el mundo de la música con muchos muchos mundos profesionales es muy costoso y no me refiero costoso a monetario sino me refiero costoso en tiempo inversión que el tiempo de creación de estudio no de difusión entonces hay muchas cosas que que la máquina por sí sola no va a poder hacer porque necesitan algo presencial entonces crear algo por computadora va a ser visita va a ser rápidamente identificable sin embargo algo que va a ser creado por la mente humana es más difícil y digo así tú lo que tú creaste es más popular y es popular pues te agarren el fragmento pero mientras se ha apagado justamente no hay tenemos el caso de spotify que todos tenemos spotify perdón todos tenemos y de cierta manera que es uno de los medios en los que transmitimos es gratuito sin embargo es podemos comprar una membresía que nos sale en 150 pesos pero aquí viene algo también aclarar con luis y también mencionarlo la diferencia entre el la acción análoga en la cuestión análoga por ejemplo los discos de acetato te mandaban las frecuencias muy amplias en un rango digamos así de frecuencias si en un disco de acetato entonces cuando tú los tocas en un sistema de audio especial para el acetato ya ves que le conectan los dos lados por las dos piernas te conectas en los rs así todo porque si va a salir la música distinto a un sistema más amplio de sonido entonces este rango de frecuencias que saca el acetato es como el más fiel aquí vas a escuchar lo que son los graves los medios y los agudos a como fueron grabados originalmente como si fueran salidos del instrumento directo méxico entonces lo comprime en esta información estas frecuencias para mandarlas pues para servir las hacen así mira las comprime ok pero para mandarla para mandarlas por internet las hacen todavía así más pequeñas lo que hace spotify es mandarlas así bien reducidas las frecuencias entonces tú no puedes escuchar originalmente bien lo que fue grabado en un estudio profesional estarás escuchando lo mínimo de frecuencias que están vendiendo hay otras compañías y entonces por ejemplo esa pues esa cosa que nos dice spotify por tanto dinero vas a tener la música en hd te están dando entonces lo que es el acetato no creo que sea el acetato debes de checar bien yo ya no utilizo spotify en realidad aunque eso es mentira y marketing porque es como cuando es netflix también te quería vender el contenido en 4k cuando yo no yo no no dependía de ellos o sea tú necesitabas tener una conexión o un equipo que pudiera soportar el 4k a ellos que te lo que vendieran no te lo podría vender porque aunque te mandaron una señal en 4k tienes un equipo que no podía aguantar el 4k y es igual si si spotify no tiene los archivos de origen como dice de sergio para un hd o sea aunque te digan que es hd no es hd no sin embargo también hay otras propuestas de plataformas en las cuales tú pagas lo mismo y tienes un sonido de primera calidad y hay otro punto aquí de los derechos de autor también sin embargo spotify paga 0.0000003 centavos por reproducción es creo que de las plataformas que paga menos entre en todo el internet y hay otras que pagan por encima de eso no 0.0070 por ciento algo así pero obviamente le están dando más más cantidad de centavos a los reproducciones no a veces uno tiene que reproducir ponle 100 veces para obtener un dólar cuando en otras aplicaciones reproducen 10 veces no nada más para obtener el otro día entré a un grupo de artistas y están preocupados porque dicen bueno ahorita nosotros creamos la música este es el ejemplo de la música de la inteligencia artificial dentro de la música no para el para la gente que dicen bueno a lo mejor están desviando pero no y ellos están preocupados porque bien lo decía luis ya hay programas que crean música ya hay programas que son capaces hasta de tú mismo grabar dos tres frases y con tus frases que mencionas ahí crea y compone una letra cree componen ya incluso una voz y eso lo adapta a la música entonces lo que tienen miedo a los artistas es de que las productoras de que las casas productoras de que estas disqueras empiecen a crear contenido propio ya sin la necesidad de un músico y es a lo que le temen que el día de mañana por ejemplo ellos ya no tengan un trabajo porque ya van a tener todo con el mediante la inteligencia artificial es que creo que existen estándares existen muchos estándares para crear cualquier cosa no desde crear un vaso ya sabes que se tiene la forma en el vaso así como crear música para crear no sé hip hop no ahorrar llevas una base de cuatro tiempos y llevará a usted para crear otro tipo de música llevas una base rítmica que eso es representado en la computadora para través a través de pulsaciones no entonces te digo es una creación infinita de algoritmos todo el tiempo de la computadora por esto que compiten mucho tiempo en todo el mundo para poder decir cuál es el siguiente número primo no hemos hablado en estos capítulos sobre los números primos y su secuencia para la creación de las actas de nacimientos en los ordenadores con cada ordenador tiene un número primo diferente es por eso que no podemos repetirnos con un acta de nacimiento entonces pues a raíz de eso también se genera mucha conexión con las computadoras no hubiera sido por los números primos créeme que no existiría ningún ordenador los números los fueron parte de la creación de la tecnología que estamos utilizando actualmente entonces para poder superar a este número primo que cada vez te da un número infinito de posibilidades de creación es muy difícil que algo que no se ha creado no se cree en el pico de los músicos yo como músico he logrado crear en mis performance en vivo con los dispositivos por ejemplo con un ipad he hecho mezclas como dije y al mismo tiempo también estoy ampliando la voz y haciendo scratching en un aparato pequeño en un ipad mini o sea y en eso estoy tocando cuatro horas seguidas y experimentando musicalmente en vivo y es una herramienta totalmente divertida sin embargo como bien lo dices no que pasará cuando ésta la crea automáticamente pero aquí viene el asunto él va a crearlo automáticamente pero una secuencia tal vez programática y muy cuadrada de una representación musical en lo que yo estoy haciendo en vivo en performance en vivo es algo más real es algo más es algo que tú estás viendo cómo lo está interpretando y por el momento de estando como un músico a la gente también estás representando a la música de estás dándole a la gente no a las personas al público lo que está generando el ambiente no entonces eso no lo puede ser la inteligencia artificial porque no está conectada emocionalmente en el momento con el público ni con el auditorio el la inteligencia artificial te puede dar un patrón musical te puede dar patrón de imagen te puede dar un patrón de lo que sea te puede dar una imagen tal una música tal vez nueva no pero nunca te va a que realmente el público o la audiencia necesita no estar creando en ese momento esa es la única diferencia y eso es lo más valioso y entonces a ver por ejemplo en esto de la música yo creo que lo sabes en japón pasa un fenómeno con un holograma se llama su médico o algo así es un persona bailando y cantando y hace conciertos y se llena y se atascan los atascan los escenarios eso puede ser considerado como un avance de la inteligencia artificial dentro de la música sí pues también lo vimos con tu pack y quién más con ese michael jackson cuando aparecieron como logramas de hecho jaime mauzán presentó uno en el auditorio nacional de más de tres metros es una tecnología inteligente muy asombrosa no sé luis que opine de esto pues es que es una cosa como lo estaba mencionando es una combinación si bien el personaje que trae el público es con inteligencia artificial este personaje ficticio que políticamente con esto te saltas en representantes de saltas este pues todos estos problemas que luego hay con un artista real que depresión que drogas todo esto pues es este de más o más directo a lo que quieres tratar de venderlo entonces atrae a la gente es más como decirlo se puede vender más fácil a un público digamos puede haber niños puede haber adolescentes puede haber viejos no hay como que un rango con estos personajes pero detrás si hay una producción pues digamos sonora humana por decirlo así o sea si tiene que ver un equipo que componga las canciones que cante pero a la hora del espectáculo pues es más fácil no no diría manipular pero sí va a hacer que salga al escenario un personaje que no existe no es esta gorila también en su momento y también hay incluso nintendo con su franquicia es platún cada cada nueva entrega creado con un grupito de de idols ahí para para acá tres entonces yo creo que sí o sea por ahí va por ahí va porque ahí viene otro debate y eso luego lo tomamos nada más así como abriendo ya lo que puede ser otro tema para otro programa sobre estos seres ya cuando sean inteligentes también van a tener derechos no a no ser explotados a tratarlos bien no cree que se pueda abrir eso en un futuro el debate realmente un robot se vaya a cansar de estar funcionando al contrario que más creo que yo sé que a lo mejor no se va a cansar yo sé que a lo mejor pero al final él por todo lo que lo transmites los nutres va a decir a esto es explotación y entonces no sé qué se siente realmente sentirse cansado pero sí sé a lo que el ser humano puede sentirlo entonces yo puedo decir ya estoy cansado pero no sería válido porque es una computadora entonces sería bueno explotar los con nosotros al final y siguen saberme les voy a poner a lo que ese rato estuve ahí medio probando miren este es el famoso chat gpt y tú lo luis por ejemplo alguna pregunta que le quieras hacer a esta inteligencia artificial edgar le entiende la inteligencia artificial o nada más a la si edgar puede comprender la inteligencia artificial la inteligencia artificial es un campo de la informática que busca crear sistemas informáticos capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana como el aprendizaje automático el procesamiento del lenguaje natural y la toma de decisiones como modelo lingüístico entrenado entrenado por la open ahí soy un ejemplo de cómo la inteligencia artificial puede ser utilizada para comprender y generar textos pregúntale que si te espías me espías a ver qué dice lo más seguro es que va a decir que no que no no como modelo lingüístico entrenado por inteligencia artificial no tengo la capacidad de espiar a nadie mi función principal es generar texto y responder preguntas basadas en mi entrenamiento en grandes cantidades de texto no tengo la capacidad de mandar mande pregúntale que cómo fue su entrenamiento a ver cómo fue tu entrenamiento es fui entrenado por inteligencia artificial utilizando una técnica de aprendizaje profunda llamada transformer se me proporcionó una gran cantidad de texto en línea para leer y comprender incluyendo artículos de noticias libros conversaciones etcétera luego se me evaluó en mi capacidad para completar fragmentos de texto y responder preguntas basadas en el contexto este proceso se repitió varias veces hasta que se logró un rendimiento aceptable en tareas lingüísticas específicas como resultado ahora tengo una comprensión sólida del lenguaje y puedo generar texto coherente y significativo en variedad de temas ¿Quién creó la técnica transformer? ¿Quién creó la técnica transformer? ¿Quién creó qué? Optimus Prime Optimus Prime A ver, vamos a ver qué nos dice La técnica transformer La técnica transformer fue propuesta por Baswani en 2017 en una publicación titulada Attention is all you need una es una arquitectura de aprendizaje profunda para procesamiento del lenguaje natural que utiliza la atención para procesar la información en secuencias de texto de longitud variable la técnica transformer ha sido muy influyente en el campo del procesamiento del lenguaje natural y ya ha sido utilizada en muchos sistemas de inteligencia artificial de alto rendimiento incluyendo modelos lingüísticos como yo y otro y otro ya échate un cafecito con ella no pero hay otros temas por ejemplo que son polémicos y que evidentemente nunca los va a querer tocar como vamos a poner como es dios no por ejemplo y te habla por ejemplo no te especifica como bueno en cuestión filosófica no te dice que la naturaleza de dios es un tema de debate y es una cuestión de fe personal para muchas personas o sea es para que tú digas si sí o no pero ella nunca te va a plantear temas en específicos es como por ejemplo este no sé crecen los aliens a ver qué dice ya está tardando en contestar a mí que ya nos están manipulando nos están observando no sé qué está pasando ahí a ver si no nos tiran la señal como siempre cuando hablamos de temas así ya no ya se como modelo lingüístico entrenado por inteligencia artificial no tengo creencias opiniones personales ya que soy un programa de software diseñado para procesar y generar texto mi función principal es proporcionar información precisa y objetiva basada en el conocimiento disponible y los datos de entrenamiento que recibí hasta la fecha no hay evidencia concluyente de la existencia de vida extraterrestre aunque muchas personas y organizaciones continúan buscando pruebas de ella la posibilidad de la existencia de vida en otros planetas es un tema es un tema de interés científico cultural y la búsqueda continúa de pruebas es una parte importante del estudio del universo y la vida en otros planetas pues ahí está te dice que es una inteligencia este tú crees o no crees yo nomás te digo que se está investigando mucha gente lo cree y ahí está vamos a ver qué tanto qué tan nutrida está pregúntale si conoce Dementia Blocks conoces Dementia Blocks Dementia Blocks vamos a ver sí he oído hablar de Dementia Blocks Dementia Blocks es un canal de youtube que se centra en videos divertidos y entretenidos no tengo información adicional sobre el contenido la naturaleza exacta de los videos de Dementia Blocks sin embargo los blogs en general son un género son un género popular en youtube que involucra a los creadores de contenido compartiendo su vida diaria y experiencias con su audiencia a través de los videos o sea así de ellos o sea así de ellos nada sí o sea como que los he oído pero me vale ¿no? pues ahí está un poco de ¿qué pasó? pregúntale que qué va a cenar ah espérame aquí te va vamos a ver qué vas a cenar a ver qué dice no puedo cenar como modelo de lenguaje artificial no tengo la capacidad de cenar o consumir alimentos soy un programa de software diseñado para procesar y generar textos no tengo necesidades físicas o emociones y mi función principal es proporcionar información precisa y objetiva a las personas que me hacen preguntas bueno ya vemos ahí que como que ocupa el mismo la misma base como para decir no me meto en problemas y de lo que me preguntas no quiero contestar que está muy limitado pues te da como respuestas muy ambiguas ¿no? pero pues ahí está ¿qué les pareció por ejemplo este chat GPT? pues me dio hueva pues me dio hueva al principio como que me atrapó porque de las mismas palabras que iba soltando pues las íbamos captando para crearle preguntas ¿no? o sea ella me iba dando las preguntas para que te dé las respuestas automáticas de su programación y pues se limita a las ideas o sea no 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 expande más y eso le da ventaja al pensamiento humano entonces pues tan inteligente no es esta inteligencia artificial ¿no Luis? si ahorita que estaba viendo está amarrada por decirlo así no fue como otros fenómenos donde tenía o iba evolucionando su raciocinio pero dependiendo de los datos de la propia este red ¿no? como otros intentos donde se mostraban en digamos mostraba luego racismo luego este se metía en cuestiones de conspiración y y lógicamente como agarraba datos de pues de este estilo de de lo que se dice en la mayoría de la gente pues creía en teorías de conspiración y todo eso y lógicamente luego las compañías detrás de estas inteligencias terminan quitándolo pero ahorita estoy viendo que esta en especial está como muy limitada como hacer un yahoo respuestas y entonces este todavía es pequeña por decirlo así incontentemente y ya se verá pero creo que va a ser más como un tipo de inteligencia artificial de consultoría que realmente una herramienta ya se la veo herramienta de ayuda ya la veo así como últimamente el centro de debate con estas inteligencias artificiales que dibujan que para algunos puede usarse como para hacer referencias o ideas creo que también chat esta inteligencia va a ser lo mismo entonces como bien dice Sergio puro pájaro pues ahí está ahí está la información del programa del día de hoy dime pensamiento grabado aquí en el programa en el cual es sobre cómo puede evolucionar esta esta inteligencia artificial también hagamos conciencia de que está iniciando no la estamos también conociendo es como un prototipo igual que las redes sociales cómo han evolucionado igual que en toda la tecnología así que pues estas preguntas y respuestas básicas que nos ha dado con muy cuadradas y programadas creo que en un futuro si van a poder representarnos emocionalmente si van a poder representar nuestro pensamiento y nuestra forma de expresión no van a poder hacer una copia de nosotros mismos como para responderle a alguien más o sea a la manera que tú formulas la pregunta es la manera en la que te va a dar la respuesta entonces creo que ahorita es el inicio de lo que te decía porque recuerda también o sea estamos funcionando a través de una nueva programación que estamos realizando nosotros día con día al momento de escribir mensajes por messenger por whatsapp por facebook por instagram todas las palabras que estén agregando a sus dispositivos a sus redes sociales entonces esto se va a almacenar en un gran algoritmo personal que les decía que es como su acta de nacimiento y ustedes van creando palabras oraciones sentencias en forma en lo que ustedes vayan escribiendo así que esta inteligencia artificial se va a ir desarrollando para cada uno de nosotros va a ser parte de nuestra individualidad y pues cuando le preguntemos algo así a esos ordenadores inteligentes pues nos van a responder de la manera en que queremos escuchar porque van a conocer nuestras conductas nuestras emociones nuestros pensamientos y van a ser como un placebo emocional para todos los seres humanos ahí está esta información sobre esa nueva inteligencia artificial si es el comienzo el comienzo de algo que promete mucho veamos que esperemos que no se quede en promesa y vuelvan a una realidad en los próximos años Google ya está está enojado porque como es posible que ellos teniendo a los mejores desarrolladores los mejores profesionales pues una compañía externa tenga este un mejor buscador que ellos y eso ya les preocupó al menos ya le van a invertir más a esta nueva inteligencia bueno a su propia inteligencia y que ya han querido comprar esa inteligencia y que no se ha podido concretar hasta el momento pero bueno hasta aquí hasta aquí el episodio de hoy hasta aquí llegamos con nuestra dosis de locura hoy fue un programa extraño porque no tuvimos esa teoría de conspiración que Luis ya venía episodio a episodio venían pues mencionándonos ciertas teorías en las que pues ya hasta se volvieron realidad o sea esa teoría de te acuerdas Sergio la de los militares en el metro quien lo iba a pensar y velo mira se cumplió a las horas a las horas que lo dijo se cumplió no sé si el gobierno nos esté oyendo tengo miedo pues si nos conoce una inteligencia artificial genérica que no nos conozca el gobierno saludos general al menos nos considera divertidos la inteligencia artificial eso sí es lo que ni que pero bueno algo más que quieran agregar al episodio pues nada más que estamos aquí vamos a regresar con sus nuevas sorpresas con sorpresas mejor dicho disculpe que esté naranja la pantalla pero ahora sí la iluminación me tocó la estoy cambiando estoy remodelando la casa para poder mostrarles es el es el filtro de cine mexicano es el filtro de cine mexicano en esos capítulos de sepia de películas de Jalisco así estoy yo bueno saludos a la gente y pues ya vamos a estar aquí de vuelta un abrazo a todos los escuchas ¿tú Luis? pues 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 darles la bienvenida de nuevo a Sergio que nos dejó vimos la cara un rato por él esperemos no nos vuelva a dejar eso es un miembros importante del programa ya nos habían este comentado que este cuando regresaba y pues ya está aquí de regreso y pues al público que esté atento este año con nosotros esperemos ser más cumplidores y nada más que nos acompañen en la siguiente pues perfecto esto fue Demented Vlogs con su dosis de locura nos vemos la próxima semana bye chau chau chau